Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Un reciente artículo en la revista estadounidense The National Interest, desvela que 5 países europeos miembros de la OTAN, albergan bases militares estadounidenses con armas nucleares, que carecen de los niveles de seguridad adecuados. La policía antiterrorista francesa, exige a las autoridades de Niza, que borren las grabaciones de las cámaras de vigilancia y otros vídeos que capturaron el ataque fatal del camión, que mató a 84 personas en Niza. Las autoridades municipales han mostrado su estupefacción ante la petición, aunque dichas imágenes ya están en manos de la policía francesa, que ha justificado su petición, para evitar la distribución incontrolada de las imágenes del ataque en las redes. Trump reitera su promesa de levantar un muro en la frontera con México, si alcanza la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump se define a sí mismo como el defensor de la ley y el orden en Estados Unidos si gana la presidencia, y esboza la imagen de un Estados Unidos aterrorizado por males de origen extranjero, lo que ha sido considerado como un discurso propio de un líder autoritario en algunos medios. Trump reitera además que si llega a la Casa Blanca, cancelará la reforma sanitaria impulsada por el actual presidente de Estados Unidos, conocida como Obamacare. El abogado ruso de Edward Snowden, Anatoly Kuchirena, advierte que la aplicación Pokémon Go, puede ser utilizada en teoría para provocar una fuga de información secreta y datos confidenciales. Edward Snowden, anuncia que está trabajando con un hacker estadounidense residente en Singapur, en el diseño de una funda antivigilancia para los iPhone, que alertará a periodistas e investigadores si están siendo vigilados. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia una próxima reestructuración de las fuerzas armadas del país, justificándose en la necesidad de acabar con los golpistas. Erdogan, advierte que tratará a los simpatizantes del opositor Fethullah Gulen, como terroristas, lo que anuncia una posible oleada de represión sin precedentes. La represión en Turquía se recrudece tras el golpe militar fallido, y se supera la cifra de 10.000 detenidos en el país, acusados de golpistas. Autoridades griegas y ONGs, advierten que el golpe militar en Turquía puede provocar que miles de migrantes traten de penetrar en Europa, recrudeciendo la crisis migratoria. Autoridades japonesas muestran su profunda preocupación, ante el inminente lanzamiento del juego Pokémon GO, en Japón. Las autoridades han emitido un volante pidiendo un comportamiento prudente, antes de que el juego sea puesto en circulación en el país. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, descubre una presunta instalación secreta de uranio en Corea del Norte, que podría ser la etapa inicial de un programa para enriquecer uranio. Un informe filtrado del Departamento de Defensa Norteamericano, revela que el portaaviones más caro de la historia estadounidense, el USS Gerald Ford, tiene pocas posibilidades de éxito en un escenario de combate real. Según el documento, algunos de los sistemas de combate críticos del portaaviones, son poco fiables. La India construye un muelle especial de alta capacidad, para construir portaaviones, en los astilleros de Cochin. Según fuentes oficiales, el nuevo dique seco tendrá un costo estimado de 270 millones de dólares. Desaparece del radar un avión de la Fuerza Aérea India, con 29 personas a bordo, en el sureste de la India, cuando se dirigía a las islas Andaman. Denuncian que Arabia Saudí vuelve a lanzar bombas de racimo contra Yemen, a pesar de ser armas prohibidas por las convenciones internacionales. El célebre actor Michael Caine, de 83 años, se ve obligado a cambiar su nombre oficialmente, después de los constantes problemas que ha estado sufriendo en los controles de pasaportes de los aeropuertos, en plena paranoia antiterrorista. Según el actor, cuyo auténtico nombre es Maurice Michael White, los agentes de inmigración le ponían en problemas al ver que su nombre real en el pasaporte, no coincidía con el nombre que conocían públicamente, por lo que finalmente ha decidido cambiar su nombre real por el de Michael Caine. Muere un segundo investigador OVNI en menos de un mes, lo que alimenta una teoría conspirativa en el mundo ufológico, según la cual, dichos investigadores estarían siendo perseguidos. Max Spears, que afirmaba haber participado en un proyecto secreto del gobierno, fue encontrado muerto en Polonia, mientras que su colega investigador Gaurav Tiwari, fue encontrado muerto en la India bajo extrañas circunstancias, aunque la versión oficial habla de suicidio. Francia envía el portaviones nuclear Charles de Gaulle al Golfo Pérsico, para luchar contra Estado Islámico, como respuesta tras atentado de Miza. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, será juzgada en Francia por su papel en una millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie. En 2008 Lagarde era ministra de Finanzas de Francia, y presuntamente influyó en el arbitraje a favor del empresario. La Guardia Costera Italiana halla los cuerpos de 22 migrantes ahogados en el Mediterráneo, en las cercanías de la isla de Sicilia. Turquía reanuda el suministro de electricidad a la base aérea de Interlique. La base permaneció sin electricidad desde el 16 de julio, y operó gracias a un generador de reserva. El presidente de Estados Unidos, revisará la norma de 2015, que prohíbe a la policía usar equipamiento militar, tras los últimos ataques contra las fuerzas del orden y el auge de la tensión racial. En 2015, se restringió el uso de material antidisturbios y vehículos blindados pertenecientes a las fuerzas armadas por parte de agentes civiles, pero la situación actual podría llevar de nuevo a la militarización de la policía norteamericana. Dos hombres, supuestamente de origen árabe, tratan de secuestrar a un militar de la Fuerza Aérea del Reino Unido, cerca de la base aérea de Marham, en el condado británico de Norfolk.